Me ha llegado el pincho, la lección de hoy, matemáticas, religión Pasan lista o cantar el himno al Dios y respetar al profesor Al colegio no voy más, ni huevón, que se queden con su mierda entera Al colegio no voy más, ni huevón Desde el nido, la primaria o superior, siempre la misma opresión Al colegio no voy más, ni huevón, que se queden con su mierda entera Al colegio no voy más, ni huevón, que se queden con su mierda entera Al colegio no voy más, ni huevón, que se queden con su mierda entera Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada